A este programa, Mensajero Turístico, 30 años informando a la industria turística. Hola, 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 hola. Bienvenidos al capítulo número 16. Ya estamos en la semana 16 de Vivir Viajando Radio. En el día 210 de la cuarentena, por decirlo de alguna manera. Y vamos a empezar el programa de esta manera, ¿no? Bueno, después de muchas editoriales en las que la incertidumbre y las dudas no nos permitían ver una luz de esperanza para el turismo, finalmente hoy podemos ver el camino un poco más allanado, aunque todavía falta mucho por recorrer, porque esto recién es el comienzo, está claro. Tras ser una larga espera, el Gobierno Nacional publicó el martes 13, justo un martes 13, qué paradoja, ¿no? En el boletín oficial, la reglamentación de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que contempla una moratoria impositiva, un bono vacacional para familias y la extensión del programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción hasta el 31 de diciembre del 2020. El documento, bastante cortito y conciso, confirma la continuidad del ATP para las empresas del rubro hasta fin de año, siempre y cuando su actividad principal se encuentre paralizada o registren una facturación inferior al 30% de la comparación interanual. Como si esto fuera poco, la semana pasada se lanzó financiadamente el plan pre-viaje, que otorgará la posibilidad de acceder a un reintegro del 50% del total de los gastos realizados a quienes adquieran sus vacaciones para el 2021 antes del 31 de diciembre próximo. Es importante aclarar que el crédito se podrá utilizar tanto en este viaje como en otras compras dentro del rubro en Argentina durante todo el año que viene, aunque del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación indicaron que existe la posibilidad de extender el acuerdo en base al éxito que tenga esta iniciativa. La promoción abarca alojamientos, agencias de viaje, transportes, excursiones, centros turísticos, alquiler de autos atractivos turísticos, gastronomía, entretenimientos, productos regionales, ferias y convenciones. Entonces nos preguntamos, ¿qué más falta? Mientras se habla de pasaportes sanitarios como el que tienen en mente los empresarios de Uruguay para que los argentinos puedan viajar al país vecino de cara al verano, o localidades que van a hacer pruebas pilotos como Bariloche, que justamente hoy tenemos un testimonio clave, todavía resta saber qué va a pasar en nuestro territorio. Hace unos días la noticia era que entre el 2 y el 15 de octubre, a más tardar, los aviones iban a estar disponibles. Sin embargo, a raíz de la nueva extensión de la cuarentena que anunció el Presidente Alberto Fernández, 18 provincias volvieron a restringir la circulación por 14 días. ¿Cómo sigue todo? Ayer, justamente ayer, se hizo el anuncio oficial en Aeroparque del regreso de los vuelos, micros y trenes de larga distancia, aunque los funcionarios allí presentes aclararon que en esta primera etapa sólo podrán viajar los trabajadores esenciales o aquellas personas que deban trasladarse por cuestiones de fuerza mayor o por razones de salud. Y nos preguntamos, ¿y el turismo para cuándo? Si bien es un mensaje que repetimos una y otra vez, los que amamos la actividad, vamos a seguir insistiendo en que ya es el momento de poner de pie al país, porque tarde o temprano no sólo se verá beneficiado el sector al que muchos consideran como la industria sin chimeneas, más bien será la Argentina entera la que podrá salir adelante, más fortalecida que nunca, luego de resurgir de las cenizas como el ave fénix. Así comienza a vivir viajando radio, capítulo número 16. Y así entonces arranca este programa. Hoy sí que estoy solito, pero vamos a presentar al equipo que está atrás de este programa, la coordinación técnica de Patricio Alfajorcito Figueroa, que ya le extraño, ya no me acuerdo cómo era su rostro, pero que sigue ayudando la operación técnica de Jai Martínez, la producción ejecutiva de Caio Gavino y de MF32, al que le mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación. Tengo el placer de tener al lado mío, hoy nos va a cocinar en vivo, el señor Esteban Gauchito. ¿Cómo estás, Gauchito? ¿Cómo andas? ¿Cómo va eso? Acá peleando el ascenso. Muchas gracias, Gauchito, por estar acá. Yo ya tengo los cubiertos y la servilleta lista, porque hoy tenés, después lo vamos a decir, porque tenés unos platos espectaculares, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos rica comida, bastante común, digo... Picante, ¿no? Viene por ahí del lado. Sí, viene picante, viene picante. Picante el tema, pero bueno, estamos habituados un poquito a esto. Pero perfecto, Gauchito, después vamos a estar entonces con la comida y ahora me toca presentarlo a él que hoy me abandonó. Mi compañero de todos los jueves que hoy me dejó solito, entonces lo presentamos con esta música. Con ustedes, el señor Robertito Pane. ¿Cómo andás, Roberto? Hola, Ari. Hola, Gauchito. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Robert? Bien, qué feo, ¿no? Los abandoné. Haciendo el aguante, nada más cuidándose un poquito, nada más. Está bien, está bien. Estamos bien y acompañando. Le mandamos un abrazo, por supuesto, a Marcelito, a Claudio. Sí, señor. Y bueno, un gran abrazo para ustedes. Hoy se convierte en héroes. Hoy nos convertimos en héroes. Robertito, ¿qué opinás de la editorial esta que siempre es tuya? Hoy me tomé el honor de hablar un poquito del previaje, Robert. Muy bien, muy bien, muy bien. Cada vez mejor lo suyo. Bien, bien, bien. Yo te diría que dejes la tele. ¿La dejamos, decís? No, no sé, digo, pero... Qué fácil que se ir, ¿eh? No, es fácil, es fácil, es fácil. Pero bueno, estás bien acompañado ahí con el gaucho que está cocinando en vivo. Hoy no es cocinado en vivo. Escúchame, Jim, no tiene nada que ver, ¿no? Que el día esté así medio nublado, medio por llover. No daban ganas de quedarse en la cama, ¿no? No, 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 estamos firmes, estamos levantados, estamos escuchando, escuchando con muchas ganas de escuchar este episodio 16 ya 210 días, ¿no? Está horrible, Robert. Me acuerdo cuando arrancamos hace, parece que hace nada y ya vamos por la semana 16. ¿Qué opinás? Sí, 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 bueno, pasa, pasa, pasa rápido, sí, señor. Pero bueno, muy bien, seguramente hoy harán un excelente programa. Bueno, muy buenos invitados, estuve viendo por ahí con la producción, así que, bueno, va a salir muy bien, ¿no? Seguramente habrá consigna, bueno, la hoja de ruta que ya nos contarás. Sí, señor, sí, señor. ¿Querés comentar las líneas de comunicación, por las dudas, para que la gente, la audiencia de Vivir Viajando Radio esté presente? Sí, señor, sí, señor. Yo primero te quería presentar al emperador, antes de dar la línea de comunicación. La gente, Robert, se puede comunicar, nos puede dejar un mensajito al 11-5-254-2353, nos puede mandar un saludo. Y, asimismo, todas las redes sociales, que es Ecomedios 1220. Y también pueden contestar la consigna, que ahora la voy a dar un ratito, Robert, al Instagram de Vivir Viajando, que es BB-Vivir Viajando. Robert, así que, si te parece, comenzamos con el programa. Sí, señor, está bueno esto de hacerlo desde casa, ojo, ¿eh? Bueno, vamos a ver, Robert, igual no te acostumbres mucho que vos tenés que estar acá conmigo, Robert, ¿eh? No, por ahí me limpia, por ahí me limpia. ¿Y el gaucho decís? No, no, incapaz, incapaz, incapaz. Muy respetuoso, lo mío. No, por supuesto, por supuesto, ¿eh? Hay equipo, hay equipo. Hay equipo, somos todos un equipo. Bueno, Robertito, arrancamos entonces. Vamos, adelante. Dale, dale. Bueno, Guchito, voy a dar la hoja de ruta, si te parece, antes de tener el primer entrevistado, que ya en unos minutitos ya lo tenemos, la hoja de ruta nos va a llevar primero, esta vez cambiamos el orden, vamos a viajar a México, que hace mucho no tenemos novedades de este país, entonces vamos a hablar con alguien de la Embajada de México. Después tenemos el placer de estar charlando con el secretario de Turismo de Bariloche, justamente que mañana van a hacer una prueba piloto, reactivando el turismo sin cuarentena, que nos va a contar eso. Después en una de las secciones principales, Sonido del Universo, vamos a viajar a Oslo para encontrarnos con una banda que ya seguramente la conocerás. ¡Epa! Y después tenemos, en la sección deportes, el honor de hablar con un ex campeón del mundo de la selección argentina. La vi, la vi. Nery Pumpido. Ah, qué grande. Un crack, muchas preguntas para él. Después, como cambiamos el orden, dijimos, vamos a terminar con tu sección gastronómica, Gauchito, que ya la quiero escuchar, porque esa comida me encanta a mí. Y vamos a terminar con Gonzalito, ¿no? Haciendo las noticias más relevantes del sector. Si te parece, Gauchito, tenemos consigna que la vamos a dar un ratito, pero no lo quiero hacer esperar, que ya está en línea. Hace mucho que queríamos hacer esta nota. Tenemos en comunicación a Eduardo Fragoso Salomón, que es el agregado de prensa y promoción turística de la Embajada de México para Argentina. Eduardo, querido, ¿cómo te va? Ariel Divinqui, acá Esteban Goldarme, te saludan desde AM1220. ¿Cómo estás? Hola, Ariel. Hola, Esteban. Qué gusto escucharlos a todos los amigos de Vivi, estando y de Comedio. Un gran saludo. Muchas gracias, Edu, por esta comunicación. Sabemos que tuviste que reacomodar la agenda por reuniones importantes, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, es un honor para nosotros. Como bien lo dije, no hay mucha noticia de México, entonces queremos aprovechar este testimonio que nos cuente, ¿no? Cómo está México, tema fronteras, tema turismo interno, que nos cuentes un poquito. Por supuesto, mira, como la pandemia, el sector turismo ha sido uno de los más afectados, pero afortunadamente con base en el semáforo epidemiológico, que es un mapa de todo el país con diferentes colores, rojo, amarillo, naranja y verde, que está a disposición de todos los ciudadanos en la página covid.gov.mx. Ahí vamos viendo cómo los estados van abriendo sus puertas a las actividades económicas, desde las esenciales hasta el turismo. Y tenemos la buena noticia que desde el primero de junio abrió la industria turística en Cancún. Obviamente, con todos los protocolos de seguridad, desde la salida de los aeropuertos, donde el pasajero tiene que llenar un formulario, un formulario indicando distintos elementos sobre su salud. Este formulario se lo van a entregar a través de un QR o se lo van a entregar impreso y lo puede llenar desde antes de abordar el avión. Obviamente, todas las aerolíneas tienen ya protocolos de seguridad, protocolos sanitarios aprobados y vistos por las autoridades de México. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con una aerolínea panameña, con unos protocolos de seguridad impresionantes, de seguridad sanitaria y con quienes pueden llegar a Riviera Mayo, Ciudad de México y hasta Riviera Nayarit, porque tienen una conexión vía Panamá con Puerto Vallarta. Ahorita, quien está abierto para recibir al turismo es Cancún, que como sabemos es uno de los preferidos de los argentinos. Bien, bien. Así es. O sea, un poco lo que nos decías, la conectividad se va retomando, la conectividad aérea se va retomando de a poco. Siempre estuvo la conectividad con México. Ajá, entonces no cortaron los vuelos. No, siempre hubo filtros sanitarios y cada vez mucho más avanzados conforme se iba avanzando en la pandemia, desde medidas a bordo, escáner de temperatura, no solamente individuales, sino generales, en todos los puntos de entrada del país, aeropuertos y terrestres, y varios filtros, varios filtros sanitarios, pero México mantiene sus cielos abiertos y sobre todo el turismo local. Una vez que un pasajero extranjero llega, puede tomar un vuelo, siempre y cuando pasen los filtros, puede tomar un vuelo local que son de unos precios muy, muy accesibles y de altísima calidad. Entonces, los cielos de México están abiertos. Ajá. Y te pregunto por curiosidad, ya que me decís que está todo abierto y todo, la respuesta de la gente, ¿cuál fue? O sea, ¿la gente es reticente a tomar un vuelo o de a poquito se va animando y va saliendo? La gente poco a poco, depende del país que me hables, pero la afluencia a México, o sea, afortunadamente los hoteles están recibiendo o recibiendo gente. Hay medidas de precaución como, por ejemplo, el 60% de las playas, la máxima afluencia de las playas debe de ser un 60% de acuerdo a la capacidad de los camastros y sillas. Todas estas instalaciones son limpiadas desde el amanecer, después de que alguien los usa, se vuelve a limpiar, y al anochecer, cuando se resguardan, igual se limpian. Hay distancia de 2 a 2.5 metros entre grupos reducidos, grupos... O sea, no vas a juntar 15 camastos, no se permite que se junten grupos grandes, sino se mantiene la sana distancia. Esos son algunos de los protocolos, a la entrada y a la salida de la playa, y sobre todo, siempre, en todo momento, tapabocas. Y si no tienes el hotel o el operador turístico, ya sea terrestre, aéreo, restaurante, te puede brindar un tapabocas para que ingresa. Pero el tapabocas es el cubrebocas o barbijo, es obligatorio. Y la respuesta, ahí va, depende de cada país, cada país tiene sus salidas, entradas, pero sí, efectivamente, hemos recibido, hemos empezado a recibir turismo, y sobre todo, ¿sabes qué? Turismo local, turismo nacional. Somos un país que viaja mucho dentro de sus fronteras. Bien, 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 Eduardo. México siempre ha sido un país que se ha promocionado mucho aquí en la Argentina. Quería preguntarte si, lamentablemente, obviamente este es un año totalmente distinto a todos, quizás tenían pensado hacer mucha promoción, pero bueno, mi pregunta, Eduardo, es, ¿qué piensan de cara al 2021 en cuanto a la promoción en la Argentina? Y además, que me cuentes si hay fecha confirmada del Tianguis, que es la fecha, la Feria Internacional de Turismo que se hace en México. Hubo un Tianguis turístico digital en México el mes pasado, que fue todo un éxito, con una gran participación, tan exitoso que además del Tianguis turístico, aunque ahorita te paso la fecha, se va a realizar de forma presencial, se va a repetir el Tianguis turístico digital. Es parte de la nueva normalidad, es parte de que todas las reuniones ya se hacen en Zoom, ya se hacen en todas las plataformas. Tuvo tanto éxito el Tianguis turístico digital, que se va a repetir en este formato, además del Tianguis turístico, como estábamos acostumbrados, que antes se hacía en Acapulco y ahora se iba a hacer en Mérida y Ticatán. Otra pregunta, ¿cuál era? No, no, te preguntaba si sobre el Tianguis hacia México. Ah, la promoción. Claro, la promoción en Argentina. La promoción en Argentina, acabamos de lanzar la página Visit México, una página donde el usuario se relanzó esta página, donde hay un termómetro para que el usuario pueda medir lo que él quiere, sus deseos, desde el precio, desde la temperatura, desde la montaña, cualquier tema que pueda ajustarse a sus necesidades, de acuerdo con nuevas rutas que se están diseñando, privilegiando el viaje en carretera. Una vez que llega el turista hacia México, se va a privilegiar ahora mucho el viaje en carretera, tenemos autopistas espectaculares y esperamos que en marzo de 2021 se pueda retomar el... Perdón, sí, en marzo de 2021 se pueda retomar el Tianguis turístico en Mérida, Yucatán. Bien, 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 bien. Bien, si te tengo que preguntar, Edu, para ir cerrando esta conversación, vos sabés que el argentino es muy amante de México, ¿no? Obviamente en los datos, ustedes lo saben, cuánto argentino va por año. ¿Qué lugar quizás, porque el argentino, viste, es amante de las playas, Cancún, Playa del Carmen, la Ribera de Nayarit, también del lado del Pacífico lo que es Vallarta? Si vos tenés que recomendar un lugar que quizás no sea tan conocido para el argentino, ¿no? ¿Qué lugar le recomendarías que vaya a conocer dentro de México? Uno, la Ciudad de México, que es un segmento que poco se explora, especialmente el de compras. Bien, bien. La Ciudad de México es una fantástica ciudad para irte de compras. Tenemos uno de los plebares rankeado dentro de los mejores, el Paseo Mazarit, además de tener una cultura impresionante y, por supuesto, todo el Pacífico Mexicano. Bueno, ya el argentino se conoce Riviera Maya desde Holbox hasta Bacalar, que son trescientos sesenta y cinco kilómetros. Bien. Pero el Pacífico Mexicano, por, o sea, son infinidad de playas con un auténtico sabor mexicano, cada una diferente con su gastronomía, con su música y ahora cada vez más conectada a través de distintas líneas aéreas. Entonces, en otros programas, con gusto, le doy cualquier playa o cualquier destino dentro del Pacífico o ciudad para cultura y compras. Bien, bien. Eduardo, te quiero agradecer mucho esta comunicación contigo, donde nos contaste un poquito de la promoción de México, ¿no? Un poquito qué pasa en México hoy en día, tema turismo, tema fronteras. Ojalá que la próxima conversación la podamos tener tomando un cafecito y, ¿por qué no, un tequila, no, Eduardo? O un mezcal o un buen mate. Ah, bueno, bueno, está bien. ¿Sos tomador de mate? ¿Ya te acostumbraste, Edu? Me encanta. Ahorita estoy tomándome uno para estar muy a tono con la Argentina. Muy bien, muy bien, Eduardo. De nuevo, agradecerte por esta conversación, que sabemos que estás con una agendita completa. Así que muchas gracias por este tiempito. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo. Gracias. Un saludo a ti. Y bueno, entonces, como gauchitos, vamos a ir en México con un poquito de música mexicana, ¿te parece? Vamos. ¿Con qué? Cuando el querido Javi Martínez lo disponga, vamos con un poquito de esta banda mítica, ¿no? Que es Molotov. Y este tema que se llama Frijoleros. Y hoy estoy estalamado. Dejenme pongan sombrero, escuchen entonces cuando digo No me llames frijolero, y aunque exista algún respeto No metamos las narices, nunca inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países, le pagamos con petróleo No interese es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Quién se queda con la feria? Aunque no salgan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo, you f*** beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater, mister f*** hetero Te sacaré un susto por raciste F*** no me llames frijolero F*** che gringo, f*** me hetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chip Lately I wanna smack the mouths of these racists Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Tuvieras tú que esquiva las balas De unos cuantos gringos rancheros Les seguirás diciendo good for nothing We're back si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down The way your feet is planin' The US or the Mexi takes shit for granted If not for Santa Ana Just to let you know That where your feet are planin' Would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you f*** beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater, mister f*** hetero Te sacaré un suelto por raciste Pero no me llames frijolero F*** de gringo, f*** de heteros Don't call me gringo, f*** de heteros WAHAI Hola chicos, los quería felicitar por el programa, soy Santiago de Cierra de la Ventana y espero ansioso que vengan a visitarnos porque acá la verdad que tienen mucho para recorrer, los esperamos ansiosos. Un saludo para todos y en especial para el Fajorcito Figueroa. Hola chicos, hola Ari, muy lindo el programa, la verdad que los felicito porque nos hacen viajar a través de la radio y estamos copados. Un besito grande, Laura de la Plata, besos. Hola chicos, muy lindo el programa, Charito de la Plata. Besos, besos, besos. Besos. 12.29, ya terminando la primer media hora, Gauchito, ¿estamos bien? Vamos bien, vamos bien. Estamos bien. Sí, acá la comida se va haciendo, así que en un rato la tenemos. Hacelo despacito, nos van llegando saluditos. Voy a leer la consigna y después vamos a hablar de respuestas. La consigna del día de la fecha es, ¿cuál fue el chasco más grande que te llevaste cuando llegaste a un hotel? ¿Cuál fue el chasco más grande que te llevaste de un hotel que reservaste? Seguramente todos tenemos nuestras anécdotas, Gauchito. Quiero que pienses la tuya para que después me la digas. Después vamos a leer algunas respuestas que estoy leyendo. No podemos leer todo, obviamente, por el horario, pero vamos a leer algunas respuestas. Acuérdense, nos pueden dejar mensajes como el que acabaron de escuchar al 5254-2353. Aprovechamos, mandamos algunos saluditos también. Carlos y Silvia de Necochea, que siempre nos escuchan, Gaucho. Nati Venturini nos está escuchando, Graciela de Lovería también. Ángeles de Villagrespo también nos está escuchando, Gauchito. Así que son muchos, gracias a Dios. Es un programa que viaja a través de la radio, que a la gente le gusta en época de pandemia, Gaucho. Sí, no, no. Yo tengo mucha gente también escuchando. Así que de a poquito voy a mandar algunos saluditos también, si se puede. Sí, señor, como no. Gauchito, tenemos todavía una horita y media. Así que arrancamos con la primer tanda comercial y ya venimos, que vamos a viajar a un destino realmente hermoso. Vamos, Javi. Y celebrar mágico encuentro Cantando juntos esta canción Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ecomedios y los números de la suerte Con los resultados de las gimielas recién sorteadas Primera del día A la cabeza en la ciudad 7.323 En la provincia 5.867 En Córdoba 2.846 En Santa Fe Repite el ambo 1.146 Repite el ambo de la provincia En Entre Ríos 7.067 Fueron los números de la suerte Presentados por AM1220 Ecomedios Auspiciados por Carnes Seleccionadas Benito Tapalcay Lizano de la Torre Mataderos Agencia Segura Mezquita Hermanos Alsina 2501 Y Barcacha Tortas y Helados Todo el año Rivadavia 2030 Volvemos 15.30 minutos El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venimos a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Sigo adelante Siempre adelante 12.32 Ya se anda el mediodía Gauchito, ¿tenés saludos para mandarse? Tengo, tengo algunos saludos Tengo saludos para Fer, Frank y Bauti de Coglan Bien Para Andrés, Andrea, Gonzalo y Federico de Ingeniero Maschwitz Bien Y un saludo a los chicos del Helters Bien, bien Colegio alemán Perfecto Vamos a viajar a la Patagonia ¿Qué te parece si te digo Bariloche? Oh, me encanta La verdad que es un destino Conocé, ¿no? Sí, conozco, he ido muchas veces Fui de Luna de Miel también Apa, esa no la sabía Gauchito Sí, ya no Una escapadita romántica Romántica, sí Fui por trabajo también Bien, bien Es un destino que no falla Es un destino al amante de los deportes de nieve Firmes en Cerro Catedral Pero aparte tenés un centro, una ciudad maravillosa Para hacer miles de excursiones Más allá de los deportes invernales Lo que tienes que lo disfrutás todo el año, ¿no? Porque vas con la nieve y es espectacular Vas en primavera y es hermoso los colores En otoño también Y en verano ni hablar Verano la verdad que es fantástico Justamente hoy me levanté, viste Con los noticieros diciendo que hoy 15 de octubre está todo nevado todavía Lamentablemente para los amantes de este deporte No pudimos disfrutar de la nieve Si los residentes que ahora Ya estamos por conectarnos con el secretario Nos va a contar Pero bueno, yo estimo, Gaucho Que en el 20, 21 Estaremos ahí, ¿no? Sí, nos quedará un poco de nieve todavía, ¿no? No, no, pero digo Me imagino que estaremos listos para viajar Sin cuarentena De a poco se va retomando una nueva normalidad Pero de a poquito vamos empezando A participar de más cosas, ¿no? O sea, tanto a nivel turístico Como a nivel social O sea, ya viste, acá en los clubes O sea, hay mucha cosa que está abriendo Mucho restaurante, bar, todo O sea, se va abriendo todo Y volvemos O sea, era algo inevitable, ¿no? También, pero bueno Hay que cuidarse Pero seguir disfrutando, viste No se puede estar encerrado un año Es que justamente Bueno, leyendo hoy Noticias de Francia, ¿no? Que van a poner toque de queda Por, si no me equivoco Tres o cuatro semanas Es aprender a convivir con esto, viste Es aprender a convivir con esto Por lo menos hasta que esté la vacuna Y bueno, poder disfrutar De la Argentina hermosa que tenemos Yo creo que no va a quedar otra Gauchito, estamos esperando La comunicación con el Secretario de Turismo Así nos va a contar todo esto Pero mientras tanto, Gaucho ¿Crees que te lea algunas respuestas De la consigna esta? A ver Que es una linda consigna ¿Cuál fue el chasco más grande Que te llevaste de un hotel que reservaste? Viste, que siempre tenemos algo acá Cristian nos dice No había agua caliente Después de un día muy agotador De excursiones Seguramente era invierno Porque, viste Cuando te vas a algún destino Con mucho calor Vos lo que prendés es la ducha fría Sí, sí Pero volver cansado Esperando llegar a darte una ducha Para renovarte Y poder seguir, viste O irte a comer Sí, la ducha fundamental Después Antonella de Rosario Me dice Todo sucio, viejo, desastroso Bueno, y también me pone la ciudad Y el nombre del hotel Que no lo vamos a decir No, no se puede No, yo tengo una anécdota también Pero no puedo mandar a la gente al frente Viste Es nacional Así que no podemos Contate alguna anécdota Sin mencionar Si querés No, he ido O sea, yo he ido Con el periodismo He viajado Y en general Me han llevado a hoteles De gran categoría Y bueno Me han tocado algunos De poca categoría Y lo cual fue Fue una experiencia un poco dura Pero bueno Yo la contaremos Bien, bien, bien Bien Sin nombrar quizás el hotel Por las dudas Viste Quien nos invita Pero bueno Aguchito ¿Qué te parece si ya vamos A la hermosa ciudad de Bariloche? Porque ya lo tenemos en línea A Gastón Burlor Secretario de Turismo De Bariloche Gastón Muy buenos días Ariel Divinqui Acá de AM220 ¿Cómo está usted? Hola Hola, los escucho muy bajos No tengo retorno Hola, hola Gastón ¿Me escuchás? Ahora sí ¿Cómo están? Muchas gracias Gastón Por esta comunicación Desde aquí a AM220 Nos interesa mucho Saber ¿Qué pasa en Bariloche? Que sabemos que mañana Hay una prueba piloto Entonces queremos que nos cuente Un poquito ¿Cómo va a ser eso De la prueba piloto Secretario? Y al mismo tiempo ¿Cómo fue El turismo Por ejemplo En el Cerro Catedral Para residentes? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en principio Buenas tardes a todos A toda la audiencia Y al piso Espero que estén todos muy bien Muchas gracias Y sí, estamos muy ansiosos Contentos Una cantidad de emociones encontradas Por esto de la reapertura Imagínate que somos un destino Que tiene 31.000 camas habilitadas Y hace 7 meses Que no recibe turistas Así que poder empezar Con esta etapa De reapertura paulatina Aunque sean pocos turistas Somos conscientes Que no vamos a ver La aguja Económicamente hablando Exacto, sí Pero sí Es el puntapié Viciar Para poder empezar A arrancar No hacer girar Esta rueda Que tanto necesitamos Los destinos turísticos Es así Es así, secretario ¿Qué nos puede decir Un poquito Adelantar ¿Cómo piensan Que funcionará Esto de La prueba piloto Que van a hacer mañana? ¿Piensan que puede ser positivo De cara a la temporada De verano? Sí Esa es la intención De esto Nosotros queríamos Arrancar cuanto antes Para hacer Un proceso paulatino De a poco Y creciendo En cantidad de turistas Y de otros destinos Que puedan venir Para poder tener Todo aceitado Y que si hay que Modificar algo Se puede modificar Y no llegar al verano Y que Si Dios quiere Todos los destinos turísticos Tengamos una Importante Influencia De turistas Y que tengamos Problemas Y tengamos Que volver para atrás Así que estamos Muy esperanzados De que esto es positivo Y de De que sí Que va a salir Todo bien No, o sea Tenemos que ser conscientes Que hoy La única vacuna Somos nosotros mismos Exactamente Hace seis Hace seis meses O siete Que nos vienen enseñando Cómo cuidarnos Y no es que nos están pidiendo Que desarrollemos Un satélite No, o sea Nos piden Tres cosas básicas Exacto Apagó Canaliz Distanciamiento Y lavado de manos Si nosotros cumplimos Con eso Cada uno de nosotros Vamos a poder salir Adelante de esta situación De todo Es así Es así Justamente con lo que Mencionaba recién De los Básicamente los protocolos De cuidados Cuando estos Arrancó Los que amamos Los deportes de nieve Nos quedamos pensando Pero bueno En la montaña es así Tapabocas siempre hubo Distanciamiento siempre hubo Es natural Es natural Entonces mi pregunta es esta Es natural el deporte Es el esquí Claro Estas tres cosas básicas Te diría, ¿no? Porque uno usa el bus siempre Que puede ser tapabocanarista Claro Está con guantes Todo el tiempo Y distanciamiento siempre Porque uno esquía separado Se esquía a más de dos metros de otra Es muy difícil Que estés guiando Es muy difícil Si no ahí viene una caidita, ¿no, secretario? Claro Así que con respecto a eso Fue una pena Que el turista no haya podido venir A disfrutar De la mejor nevada Que tuvimos en los últimos 20 años Sí, 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 sí Este El Cerro Catedral abrió Estuvo abierto para residentes Toda la temporada Fue una exitosa temporada Para residentes No turística Pero para residentes No tuvimos ningún problema Este En cuanto al COVID hablando Bien Hubo gente Que, mirá Nosotros hicimos Esto que estamos haciendo Con el turismo Ahora De abrir paulatinamente Y de acompañarlo A cada comercio O a cada rubro que abre Lo hicimos con todos Por ejemplo La gastronomía Antes de abrir toda la gastronomía Sí Anotaron 20 restaurantes Y cervecería Sí Y esos 20 Se los fue acompañando Se los fue Durante una semana, ¿no? Nosotros tenemos Una figura que hemos creado Que se llama preventores Bien, bien ¿Quiénes son estos preventores? Toda la gente del municipio Que su área no está trabajando Como por ejemplo Los informantes turísticos Porque la oficina de informes turísticos Se imaginará que está cerrada Bien Entonces Los profesores de educación física Del municipio Porque no podían dar Clases Bueno Entonces esta gente Se la capacitó Y ayudó En el acompañamiento De la reapertura Este De todos los rubros No es que fueron A inspeccionar Fueron a acompañar Lo mismo pasó en el catedral Durante toda la temporada En el catedral Hubo 70 chicos Que estudiaron Que están estudiando Para profesorado O sea, para instructor de esquí Este Y ellos Colaboraron Este No No sé En las filas Se iban poniendo Cuando llegaba un esquíador Se corrían un metro hacia atrás Perfecto Cuando llegaba el otro Lo frenaban ahí O sea, acompañaron A que todos los protocolos Se puedan Se puedan cumplir Y se cumplan ¿No? Más allá de que la gente La verdad Esto también hay que Mirá, nosotros somos Una ciudad de 160.000 habitantes Sí Y tenemos 500 casos O sea, no es que nadie Respeta las cosas O sea No tenemos que generalizar ¿No? Sí, sí Lo que le pasó a San Martín De los Andes ¿Se acuerdan? Que salió un video Sí, sí, sí Bueno No fueron todos Entonces Fueron tres o cuatro Eso sí Claro Por ahí por pocos Por pocos Arrugan el trabajo De un montón de gente Que trabajó Y que se esforzó Para poder salir adelante Abrir el centro de esquí Y por estas pocas personas Se tira todo por la guarda Es así, secretario La verdad me pude muy contento Que se cumplan esas cosas Porque depende de nosotros Como dijo usted Y creo que es el único El único remedio Para que el turismo argentino También vuelva Que si todos hacemos las cosas bien Por lo menos hasta que esté la vacuna ¿No? Creo que Es la única salida Es la única salida Secretario ¿Qué me puede decir De la conectividad aérea? Ahora que Bueno Quizás Obviamente Justamente ayer Se hizo el anuncio Que vuelven vuelos esenciales Pero Bariloche Está hablando quizás Con Aerolíneas Para tener más vuelos O con alguna Low cost Para incrementar Esa conectividad En principio Tenemos que esperar Hoy Aerolíneas Creo que tenía una reunión Después del mediodía Supuestamente Vamos a hablar Pero en principio Hay que ver Qué es lo que habilita Nación Porque Si habilita únicamente Esenciales Para qué Quieren más conectividad Cuántos esenciales Diarios Deben tener que viajar ¿No? Claro, claro Entonces vamos a ver Qué es lo que habilita Nación Así nos habilita En el turismo Nosotros queremos Hacer lo mismo Que hicimos En esta etapa Paulatinamente Somos conscientes Que no vamos a A recuperar La conectividad Aérea Que teníamos Antes de De esta situación Que teníamos Una conectividad Aérea Histórica Entonces Eso no lo vamos A tener Pero si empezar No se empezará Con dos, tres, cuatro Vuelos diarios Se empezará Capaz que con No sé Uno diario Uno cada dos días No lo sabemos Hay que evaluarlo bien Pero empezar Paulatinamente A poder Llegar a un momento Donde bueno Estés casi normalizado Y poder recibir Más gente Pero no queremos Eso es una política Una decisión No queremos Inundar la situación De turistas Sin estar Preparado para hacerlo Por un lado Por los vecinos Digamos Pero también Por los turistas O sea Nosotros queremos Cuidar al turista Por eso también Le exigimos Este seguro De asistencia Al viajero Que le cubre COVID Que no es algo costoso Bien Porque ronda Más o menos Depende No hay muchas empresas Pero aproximadamente Los doscientos cincuenta Pesos por día Y la verdad Que te cubre Cualquier contingencia Que tengas por COVID Entonces El turista viene tranquilo Que sabe que Si se contagia Bueno Le va a cubrir El ensopado Le va a cubrir Si hace falta Internación Medicamentos Si es algo extremo El regreso sanitario El hotel de aislamiento Por diez noches Con comida Entonces Estamos todos tranquilos El turista está tranquilo Que si le pasa algo Va a estar cubierto Y nada Hay que cuidarnos La única manera Que tenemos Para salir de esta Es todos cuidándonos Cada uno Nosotros Bien Bien Secretario Le quiero agradecer Muchísimo Esta conversación Y por último Darle el último mensaje A usted Que le mando Un mensaje A aquel Sobre todo A la gente Que no pudo Ir a la hermosa Ciudad de Bariloche Le dejo La última palabra A usted Secretario Nada Ojalá Podemos ir pronto Los extrañamos mucho Extrañamos muchísimo El turista Imagínense que Esto que te decía Hace un ratito 31.000 Jamás habilitadas Y en las temporadas Estamos casi Casi al 100% Así que Se nota mucho 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 Se nota el turista En la ciudad No solo Por la economía Sino por la buena onda Y por El que viene de vacaciones Por lo general Está contento Y eso Se transmite De una persona a la otra Así que ojalá Puedan venir cuanto antes Se normalice todo esto Y acá los estaremos esperando Muchísimas gracias Aprovechen Una más Déjame Sí Aprovechen el previaje Perfecto Y aquel que está escuchando Y desee viajar en el 2021 Aproveche el previaje Porque es una muy buena iniciativa Recuperás el 50% De lo que gastás En un viaje En crédito Es así Es así Ya lo estuvimos comentando Un ratito Y después tenemos Una columna con Mensajero Que nos va a contar Precisamente La letra chica de esto Así que Gastón Muchísimas gracias Por este tiempo Y bueno Lo mejor Para lo que se viene Gracias a ustedes Por el espacio Un abrazo grande A todos Saludos Gracias Ahí pasó entonces Gastón Burlón Secretario de Turismo De Bariloche Buen testimonio Gauchito ¿Qué te parece Algo de música? Algo bien nacional ¿Qué nos toca ahora? El ídolo Gustavo Cerati Con Deja Vu Vamos de fuego En fuego Innotizándonos Y a cada paso Sientes Otro Deja vu Oh no Similitudes Similitudes Que soñás Lugares Que no existen Ni vuelves a pasar Errores Errores Ópticos Del tiempo Y de la luz Oh no Tanto pedís De retener Ese momento De placer Antes de que sea Tanto pedís Vuelve la misma sensación Y esta canción Ya se escribió Hasta el mismo Para que pase Mira el reloj Se derritió Rebobinando Hacia adelante Te alcanzó Te costé antes Rebotando En la quietud Oh no Todo es mentira Ya verás La poesía Es la única verdad Sacar de cesa De este caos Es virtud Oh no Tanto pedís De retener Ese momento De placer Antes de que sea Tanto pedís Vuelve la misma sensación Esta canción Ya se escribió Y ahora Te pase Por mi De retener Cerca del final Solo falta un paso más Siento un vellabur Villalud Viches Líder mundial All inclusive En resorts familiares Amamos nuestros destinos King Midas Es un operador con 25 años de trayectoria en el mercado de destinos exóticos. Operamos salidas grupales y viajes a medida a través de agencias de viajes de todo el país. www.kingemidas.com.ar Somos especialistas y amamos nuestros destinos. Sandals. Viaja con estilo al Caribe. Con lujo incluido. Resorts exclusivos para parejas enamoradas. Todo lo que necesitas llevar es amor. Porque lo demás está incluido. Intercity. Operador mayorista. Tu lugar en el mundo, lo elegís vos. www.intercity.com.ar Tucano Tours. 33 años al servicio de la gente de viajes. www.tucanotours.com.ar Después de la cuarentena, Sturla Viajes y Catamaranes Tigre te esperan para disfrutar del delta navegando. www.sturlaviajes.tour.ar www.catamaranes.com.ar Hola chicos. Bueno, amo el programa, quiero que lo sepan, que los escucho siempre. Viajo con ustedes a cada lugar. Unas ganas de irme a, no sé, cuando hablan de Nicaragua, República Dominicana. Así que, bueno, gracias, gracias por compartir cada lugarcito. Y bueno, espero que nos sigan acompañando, aunque sea por radio. Pero bueno, ahora están en la tele, así que también los felicito. Los estuve viendo, los dos programas son lo más. Les mando un besote. Y ahí pasaban entonces, Gauchito, saludos. Estuvimos hablando, muy buen testimonio con el Secretario de Turismo de Bariloche. Pero Gauchito, nosotros seguimos viajando en una de las columnas más lindas que tiene este programa. Y la va a presentar mi compañero que hoy me ha abandonado, el señor Robertito. Robertito, todo tuyo, querido. Muy bien, chicos. ¿Cómo estamos, Robert? ¿Estamos bien? Está muy bien, muy bien. Ya les digo. Me voy retirando, voy agarrando las cosas. Me llevo el bombero loco que está ahí. Si el bombero loco está acá, yo estoy cuidando tu sillón, Robert. Bueno, bueno, no, no, pero está muy bien, muy bien todo ahí el equipo. Bien alguien, bien Gauchito. Muy bien, bien los saludos. Se ve que hubo un billete ahí para los oyentes. Y viste que cuando viene Remo es así, Robert. Sí, aparece Gabino, todo muy bien. Gabino siempre. Robertito, contame, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos a presentar, ¿no? Voy a viajar otra vez con la imaginación, con la música, como todos los jueves. Sí. Con la columna de nuestro amigo Gustavo de la Gorra, con sonidos del universo, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a un viaje largo, repleto de buenos paisajes, un muy buen lugar, tremendo, envidiado lugar y muy buena música. Cuando quieras, Robert. Vamos. Vamos nomás. Sonidos del universo. One, two, three. Canciones que identifican. Esta es la historia de tres muchachos que sorprendieron a su propio país. Te invito a conocerlos. Si algún día vas a visitar Oslo, tal vez estos datos te sirvan. Se trata de la capital de Noruega, la que hasta 1925 se denominaba Cristianía. Tiene un clima continental húmedo. Los veranos son frescos, con temperaturas máximas de 20 grados, mientras que los inviernos son durísimos, con nevadas que ocurren principalmente de octubre a mayo. La marca mínima está en torno a los 7 grados bajo cero, y el récord data de enero de 1942, con menos 27 grados. Alrededor del 25% de la población es inmigrante, y dos de los lugares clásicos para visitar son el castillo y fortaleza de Akershus, y el ayuntamiento, sede de la ceremonia anual del Premio Nobel de la Paz. A diferencia de los restantes premios que se conceden en Estocolmo, este se entrega en Oslo, y el ganador es elegido por un comité compuesto por 5 personas, designadas por el Parlamento Noruego. Si llegas a visitar Oslo, tal vez estos datos te sirvan, pero no deberías desconocer que fue la ciudad que vio nacer a la prestigiosa banda que está sonando ahora. Mientras continuamos escuchando The Bandstand, te cuento que... Ajá, se formó a fines del 82, luego de haber realizado 3 intentos fallidos de convencer a discográficas londinenses. Recién en su cuarta visita, y cuando nuevamente estaban a punto de ser descartados, fue que alguien se apiadó de ellos. Sin embargo, su éxito inicial no se debió a un aspecto musical, sino a uno visual. La novedosa técnica con la que había sido concebido el video promocional del tema Take On Me, donde se veía a sus integrantes representados por animaciones dibujadas con lápiz. El éxito de las imágenes arrastraron al tema, y este a su vez al álbum. A partir de allí, no se detuvieron los éxitos. The Sun Always Shines On TV, Crying In The Rain, The Living Daylights, Stay On These Rows, Cry Wolf, I Call Your Name, y muchos más. La banda está compuesta por Paul Wachter Savoy, Magnificio Hellman y Morten Harkett. A pesar de conservar sus respectivas carreras solistas y tras 10 trabajos de estudio, aún se encuentran activos. Son, junto a Scorpions, ABBA o Kraftwerk, por citar algunos ejemplos, una de las agrupaciones de la esfera no británica o norteamericana, que ha logrado exportar con éxito su música, alcanzando la cima de los charts internacionales. De su álbum Memorial Beach del 93, vamos a disfrutar Move to Memphis. Estás escuchando... Sounds of the Universe ¡Qué bandita, ¿no? Ajá, Gaucho. Gran banda, marcó una época, te digo yo que soy medio veterano. La verdad que me acompañó bastante, te digo. Sí, ¿recordás haber entrado a algún barcito, a alguna discoteca escuchando esto? No, sí, bailé todos los temas, ajá, o sea, te puedo decir todo. Una banda tenía discos, yo, o sea, los he perdido, ¿no? Pero sí, tuve sus discos. Lo que decían del video es muy interesante porque el tema que está ahí con mí, que fue el hitazo de ellos. Primero lo rechazaron, fue rechazado como tres veces, o sea, la gente no se copaba. Y terminó entrando por lo visual, como decía ahí, o sea, hicieron un gran video que marcó una época también. O sea, yo me acuerdo en TV, en esa época, pasaban el video con los dibujos animados, que era furor. Sí, no lo habías visto, era algo no visto, así que la pegaron muy bien y eso los catapultó. Bueno, bien, bien, Gauchito, linda banda, linda música, un fuerte abrazo y agradecimiento a nuestro amigo Gustavo Lahorra, que está a cargo de esta columna, ¿no?, que es Sonido del Universo. Siguen llegando los saludos, Gaucho, aprovecho, Maxi de Devoto, Eduardo de Villa del Parque, Gustavo de Ramos, también la gente de All Groups, Eventos SRL, siempre con el turismo, Sebas, Mecha, Richard, Steffi, Nadia y Ro. Y también un gran saludo para Gavino de Berazategui, ya pasó una hora, Gaucho, respiramos un poquito, ¿no? Vamos bien, vamos bien, creo que sí, se hace corto cuando estás acá. Y cuando la pasás bien, ¿viste?, no fallan los entrevistados, con nuestro querido Javi Martínez, que siempre tiene un remo ahí para nosotros por si pasa algo, pero bueno, estamos bien, así que en el próximo bloque, Gauchito, vamos a entrar de lleno al deporte. Al fútbol. Tenemos un entrevistado. De lujo. De lujo. Un campeón del mundo. Campeón, campeón, ganó todo. Ganó todo, pero aparte, qué recuerdo que nos trae, que lamentablemente en el Mundial del 90 sufrió una dura lesión, pero bueno, subcampeón también con los muchachos. Así que, una del mediodía, vamos a una tanda y ya regresamos. Vivir viajando con tu corazón, vivir viajando. Oh, 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 sé que un día vas a encontrar la senda misma que yo dejé. Vivir viajando con tu corazón. 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 Oh, 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 oh. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias, Stornelli pidió que la cuestión de la Corte Suprema se resuelva lo mejor posible. Y además pidió la indagatoria de Miriam Lewin por el Observatorio Oficial de Medios No Odio. El fiscal promovió una denuncia erradicada por puntos por el cambio y solicitó una medida cautelar para frenar la iniciativa del gobierno. Otro título, atención, el inicio de clases, 142 colegios porteños fueron autorizados para abrir desde mañana. La cotización del dólar libre sube a un nuevo récord, 169 pesos. Volvieron a subir los pedidos de subsidios por desempleo en Estados Unidos. Fueron 898 mil en una semana. Bachelet alertó por el avance del populismo y advirtió sobre los datos aterredores de la economía en Latinoamérica por la pandemia. Habilitaron al personal doméstico de la Ciudad de Buenos Aires, pero no se podrá usar escobas ni aspiradoras. Atención con ese tema que vamos a estar ampliándote en segundos más, con lo que tiene que ver con el uso de elementos de limpieza. El Poder Ejecutivo terminó de oficializar la actividad y estipuló recomendaciones sanitarias para evitar los contagios en estas decisiones administrativas que se publicaron en el boletín oficial, la 1863 y 1864 barra 20. Se recomienda a las casas particulares, obviamente tener una única empleadora, lo recomendó el Ministerio de Salud. Y la Biblia incluye el permiso para viajar en el transporte público. El protocolo tiene que ver con respetar el distanciamiento social, repetir el lavado constante de manos, principalmente al ingreso de domicilio, antes y después de manipular la basura, alimentos, luego de tocar superficies de contacto, frecuentemente picaportes, manipular dinero, tarjetas de crédito. Por otra parte, también se recomienda establecer horarios de entrada y salida para el trabajador, no compartir elementos de uso personal, vasos, cubiertos y mate. La ropa que el personal utilice será distinta a la utilizada para trasladarse a y desde el lugar de trabajo. No utilizar el celular o atención en la zona de trabajo y ante un caso sospechoso el empleador deberá informarlo. En caso de recibir compras, desinfectar los paquetes y evitar las actividades que favorezcan el levantamiento de partículas en suspensión, como las escobas y aspiradoras. Se deberá limpiar y desinfectar, en primer lugar, superficies elevadas y superficies de alto contacto, picaportes, teclas de luz, timbre, perillas de horno y finalmente el suelo. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem, número 1179-24. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hola chicos, ¿cómo están? La verdad que es muy bueno el programa. Es un placer escucharlos. Es una manera que tenemos también de viajar y que no podemos por la pandemia. Así que la verdad que les agradecemos poder viajar a través de ustedes. Habla Gastón de acá desde Chivilcoy. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, quería felicitarlos por el programa. La verdad es que me encanta. Es un momento que lo uso también para relajar la mente. Así que los felicito. Sigan así. Y bueno, les habla Laura de Buenos Aires. Ahí pasaron más saludos. 13.05 del mediodía. Llegó el momento, Gachito, de arrancar. Así arranca el bloque de deportes. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Vivir viajando radio también tiene reservado un espacio al deporte y algunas cosas más. Técnico, 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 técnico. Táctica. Es fácil. Perdimos 6 a 0. Me parece que aquí hay algo raro. No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene gasto rey. Pará, 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 pará. Pará la música. Doctor, no entendí nada. ¿Cómo era? Entramos, Gachito, entonces en el bloque de deportes que hubo una semana movita. Jugó la selección nacional 6 de 6. Pero como no lo quiero hacer esperar, que ya lo tenemos en comunicación, qué mejor que charlar con él. Palabra súper autorizada en el fútbol. No solo argentino, sino el fútbol mundial. Ex campeón del mundo. Estamos en comunicación con Nery Pumpido. Señores Nery, muy buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Ariel Divinqui desde AM1220. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te vas? Te quiero hacer una aclaración. Por favor. Nosotros no somos ex campeones. Somos campeones. Somos campeones toda la vida. Campeones toda la vida. Es una equivocación que cometen. Uno no deja de ser campeón por más que venga otro campeón. Y menos, en el caso nuestro, que fuimos los únicos. Los únicos. Exactamente. Pero nunca, nunca, nunca se... Es jugador puede ser, pero es campeón nunca. Son campeones siempre, Nery. Es así, es así. Exactamente. Primero, Nery, preguntarte cómo estás de salud, que sabemos que te operaste este año. No, 10 puntos, 10 puntos. Todo perfecto. 10 puntos, 10 puntos. Está perfecto, en el olvido totalmente. Bueno, así, mejor así, Nery, nos alegramos. Bueno, como decía recién, Argentina sacó 6 de 6. Quería pedirte la opinión a vos, que sos, como dije recién, palabra súper autorizada. ¿Qué pensás de esta selección nacional y qué opinión personal tenés de Lionel Janón y que tiene quizás muchas críticas de un lado o del otro, pero quiero saber tu opinión, Nery? Mirá, lo de las críticas siempre va a haber porque es la selección argentina. Es así. Pero la verdad que no tendría que tener tantas críticas. Sacó 6 puntos de 6. Después de mucho tiempo de no jugar. Tal vez no se jugó como uno se esperaba, pero en esta eliminatoria hay que tener en cuenta que hay que empezar bien. Y Argentina empezó bien. Ahora tiene tiempo de arreglar muchas cosas, de mejorar, de ver los dos partidos, dónde tienen que mejorar los jugadores. Yo prefiero arreglar las cosas que no están bien ganando. Es verdad. Es mucho más fácil sacarle una mochila a los jugadores de creer que el tercer partido tiene obligación de ganar. Así que para mí las cosas están muy bien. Creo que viene haciendo un trabajo correcto. Y bueno, esperemos que siga mejorando, que mejoren el juego, que es lógico, que tiene que mejorar. Pero hasta ahora, 6 de 6, dámelo y que de esa forma mejore. Es así. Es así. Aparte, las eliminatorias sudamericanas son, yo creo, las más complicadas del mundo. Por esa guerra latina que hay acá. Nery. Y además, agregándote lo que estás diciendo, y mucho más viendo los partidos, como lo vimos en esta última, partidos muy disfrutados, partidos muy parejos, Perú le hace partido al mejor de todo que hoy es Brasil, Ecuador hizo un partido bárbaro con aquel que uno lo daba como clasificado ya directamente, Chile y Colombia hicieron un partido extraordinario. Va a ser dificilísimo, excepto Venezuela y Bolivia, que Bolivia cuando mejore también le va a sacar puntos a varios allá en altura. Así que va a ser muy complicada esta eliminatoria. Por eso es muy, muy bueno los 6 puntos iniciales. La verdad que sí. Nery, ¿qué opinión tenés de que vuelve el fútbol el 30 de octubre? ¿Estás de acuerdo? Sí, está bien, está bien. Ya hay experiencia en la eliminatoria, hay experiencia en la Libertadores, que por supuesto AFA y la Liga tienen que haber tomado y bueno, autorizó el gobierno y me parece bien, me parece bien con todos los recaudos que hay que tomar. Se jugaban partidos amistosos, ¿por qué no se van a poder jugar los partidos oficiales? Es verdad. Vos sabés, Nery, que yo tenía, bueno, en el 86 tenía 3 años, el Mundial 90 tenía 7, pero tengo un recuerdo imborrable de llegar a casa del colegio y poner los partidos de Argentina. Obviamente después me vi 350 mil veces la película Héroes y Héroes otra vez. Yo quería preguntarte, Nery, habrá sido un momento muy duro para ti, ¿qué sentiste? Porque yo no juego profesional, juego en un country hace muchos años y yo tengo eso de que cuando me pasa algo, sé ya la lesión que tengo, me pasó en un dedo, me corté el ligamento, ya sabía lo que era. Cuando chocaste la pierna con la articochea, vos ya sabías lo que era, Nery, ¿qué sentiste en ese momento? No, te das cuenta enseguida. Enseguida, ¿no? Te das cuenta enseguida, sí, sí. No, pero lógicamente en el momento dolor, he pasado unos días un poco de bronca, de amargura de quedarme afuera del Mundial, pero después uno se tiene que pensar, se tiene que poner a pensar lo que fue de la carrera de cada uno y la verdad que mi carrera había sido extraordinaria, conseguir todos los títulos que jugué, los conseguí y yo no podía estar mal por una lesión porque adentro de la cancha uno está muchas veces puesto a estas cosas. Así que después lo tomé con total tranquilidad y con la misma tranquilidad lo que pensé tengo que tomarlo como tomé cuando salí campeón del mundo. ¿Qué tal, Nery? Esteban Goldamer, el gaucho para los amigos, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué tal, cómo te va? Un placer hablar con vos, un campeón, campeón de todo, no solo del Mundial, uno por ahí registra, yo por ahí como hincha de boca registro más el Mundial, ¿no? Pero has ganado de todo. Sí, por suerte todos los torneos que se jugaban en esa época que eran los car libertadores del mundo de clubes, del mundo de selección, lo pudimos lograr, lo pude lograr, así que muy satisfecho por eso. Leí por ahí con respecto a lo que decía Ariel de esto de las lesiones, que si tuvieras que vivir todo tal cual incluidas las lesiones y todas las vivirías todas de nuevo, todo igual, no cambiarías nada. Pero totalmente, no, ni en absoluto, al contrario, si tengo que tener algunas lesiones más para lograr lo que logré, no tengo ningún problema. Bien, bien, Nery, es así. Nery, una de las últimas preguntitas que te quiero hacer, como futbolista tuviste la posibilidad de viajar por muchísimos lados, ciudades, países, por muchísimos lados lindos. ¿Cuál fue la ciudad del país, el lugar que te impactó? Seguramente varios, ¿no? Pero si tenés que decirme un lugar que te voló la cabeza literal, Nery, ¿qué me dirías? ¿Qué destino me dirías? ¿Donde yo estuve viviendo, donde yo estuve, como te digo, como jugador o como técnico? Claro, tu recorrido, tu recorrido como jugador, como técnico, pre-temporáneo. Bueno, las mejores ciudades, no, porque uno tiene que tomar la experiencia de vivir, he viajado por todo el mundo, conozco todo el mundo gracias al fútbol y conozco todo el mundo, hay ciudades extraordinarias que después no sé cómo serán para vivir. Nueva York extraordinarias, no sé cómo será para vivir. Europa tiene todas las ciudades, la vía toda, no sé cómo serán para vivir. Tuve la suerte de vivir tres años en Sevilla, es extraordinario, España para vivir es extraordinario. Tuve la suerte de vivir un año y medio en Monterrey, en México, y es una de las mejores, o la mejor ciudad que hay en México para vivir. Tuve la suerte de estar en un montón de lugares, en Paraguay mismo, en Asunción, yo la pasé bárbaro, y me encanta Asunción, así que te puedo hablar de las ciudades donde estuve viviendo más tiempo, sin lugar a dudas Sevilla, Monterrey, y bueno, Asunción también, porque la pasé 10 puntos. Yo te hago una pregunta y te llevo a la niñez, o sea, porque me da curiosidad, ¿no? O sea, ¿te imaginaste alguna vez de chiquito todo lo que ibas a lograr, Nery? ¿Soñaste con eso? O sea, dijiste, no, yo quiero ser campeón del mundo en un mundial, quiero ganar con mi club, o sea, estabas entrenando, estabas abajo del arco, chiquito, que te quedaba gigante, me imagino. ¿Soñaste con todo eso alguna vez? Uno tiene mucho sueño y tiene que tenerlo, porque si uno quiere llegar a metas altas, siempre tiene que tener una meta más alta de la que estás viviendo. Yo jugaba en unión y quería la meta de llegar a primera, estaba en primera y quería llegar a un club grande y llegar a la selección y logré las dos cosas. Después de un club grande, la meta es llegar a Europa y llegué a Europa y entonces siempre tenés que ponerte meta. Y bueno, las metas las he cumplido y los logro también. No te digo que uno lo sueña todos los logros que ha tenido, lo que vos podés soñar es jugar en la selección y jugar en primera y por supuesto salir campeón, que es lo más lindo que hay, pero todo lo que uno logró, la verdad que no. Bueno, Nery, la verdad fue un placer hablar contigo, nos alegramos mucho que estés bien de salud y me corrijo, Nery, sos un campeón del mundo para siempre, toda tu generación. No, no, porque hay mucho que vos te pones a analizar después y es una equivocación porque uno siempre es campeón y mucho más todavía vuelvo a repetir que somos los únicos, ahora los últimos, los últimos, los únicos en River, campeón del mundo River, sí somos los únicos, pero en el otro sentido fuimos los últimos, pero el que es campeón en los clubes, el que es campeón en las cosas, nunca deja de ser campeón. Es verdad. Porque vos, cuando salís campeón, es campeón para toda la vida, lo que sí dejás es de jugar el fútbol, ahí sí podés emplear la palabra exjugador, eso sí, pero campeón por toda la vida. Yo, Nery, como argentino y que un minche de River, te quiero agradecer por ser un campeón del mundo y sí, toda tu generación de campeones pertenece en ser reconocidos siempre. Así que, Nery, un placer hablar contigo y muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor. Gracias, Nery. Un abrazo, un gran saludo. Un abrazo. Chau, chau. Ahí pasó Nery Pumpido, tiene razón, es un campeón del mundo. Un abrazo para siempre y merecen ser reconocidos siempre, Gauchito. ¿Qué te parece si seguimos con la música, entonces? Dale. Vamos con un poquito de algo nacional, relajado, Catupecu Machu. Y este tema que se llama A veces vuelvo. Olvido todo ese frío reunido de una sola vez. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy, y vernos hoy, y vernos hoy. Más deseo, más deseo, más deseo, más deseo, soy un extraño aquí en mi cuerpo, tanta calma, a veces espero, salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más deseo, más deseo, más deseo, soy un extraño aquí en mi cuerpo, tanta calma, a veces espero, salgo mucho, a veces vuelvo. Rujen los maderos de viejos andenes, las vías muertas nos quieren llevar. Hay nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy más Más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma a veces, pero salgo mucho a veces vuelto Más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma a veces, pero salgo mucho a veces vuelto Más Más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma a veces, pero salgo mucho a veces vuelto Más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma a veces, pero salgo mucho a veces vuelto Salgo mucho a veces vuelto Biches, líder mundial all inclusive en resorts familiares Amamos nuestros destinos King Midas es un operador con 25 años de trayectoria en el mercado de destinos exóticos Operamos salidas grupales y viajes a medida a través de agencias de viajes de todo el país www.kingmidas.com.ar Somos especialistas y amamos nuestros destinos Sandals, viaja con estilo al Caribe, con lujo incluido Resorts exclusivos para parejas enamoradas Todo lo que necesitas llevar es amor, porque lo demás está incluido Intercity, operador mayorista Tu lugar en el mundo, lo elegís vos www.intercity.com.ar Tucano Tours, 33 años al servicio de la gente de viajes www.tucanotours.com.ar Después de la cuarentena, Sturla Viajes y Catamaranes Tigre te esperan para disfrutar del delta navegando www.sturlaviajes.tour.ar www.catamaranes.com.ar www.catamaranes.com.ar Excelente el programa, soy Octavio de La Plata Un gusto escucharlos todos los días, abrazo Hola que tal, mi anécdota más triste en un hotel fue llegando a Suiza, reservado por una multinacional super conocida, reservado a las plazas, llegamos al hotel, el hotel estaba cerrado, en medio de la campiña suiza, en medio de la montaña, se hicieron las siete y media de la tarde, todas las ventanas cerradas, llamamos al teléfono, una vecina que nos comunicamos en inglés intentó llamar y nunca nos abrieron. Tuvimos que ir a las diez de la noche en medio de la montaña a buscar otro hotel Hola, quiero decir que siempre escucho el programa, muy bueno, les dejo mis saludos y un abrazo para Alfajorcito Figueroa, muy bueno el programa, a ver cuando sortean viajes Siguen llegando los saludos Gauchito y sí, tendemos que sortear un viaje, pero sortearlo ahora es más o menos lo mismo que nada porque no se puede viajar, así que vamos a empezar a sortear alguna que otra cosita de turismo cuando todo se reactive Qué buen testimonio el de Neri Aucho Y Neri un grande, la verdad, para sacarse el sombrero Vos sos un poco más grande que yo, te acordás del mundial 90 y 86 Sí, yo me acuerdo haber salido a festejar ahí a lo loco en el auto de mi viejo, le rompimos todas las puertas, bueno, nos sentamos en las puertas, viste Y saltando arriba al auto, le hicimos un desastre al auto, pero bueno, festejamos como todo, una locura Vos sabés, yo me acuerdo que en el 90, como le dije a Neri, tenía 7 años, pero tengo el recuerdo de ese día de la final con Alemania No sé por qué mi viejo me llevó a Litterpark y había un cartel, no sé por qué fuimos, si yo quería hablar, no me acuerdo, pero había un cartel que decía, cerrado por final ¿Me daba? Tengo ese recuerdo de Litterpark, bueno, después ¿Te habrás llevado a dar una vuelta para festejar o algo? Era antes del partido, fue la mañana Ah, antes del partido Sí, sí, cerrado por final, sí, me acuerdo Y tengo también el recuerdo de que se festejó como si hubiésemos sido campeones del mundo Ese día, que si no me equivoco, fue domingo 8 Seguramente, la verdad no me acuerdo, pero seguramente fue domingo Lo que sí, lo que se lloró con ese partido Pero bueno, sí Que lloramos todos La verdad que sí, la verdad que sí Un mundial que, bueno, Argentina no jugó bien, hay que decirlo Pero sin jugar bien, llegamos a la final Y perdimos con un penal que no fue Pero bueno, obviamente si hablamos del juego Alemania mereció, sí, ganar esa final Sí, no hizo mucho más para ganar, pero bueno Cuando lo digerís y a la distancia y todo Decís, no, que gran mundial Salimos segundos, o sea, no es poca cosa Pero viste que el argentino no se conforma No se conforma, perdimos la final 2014 También y siguen las críticas No, pero aparte el Canis hizo un golazo contra Brasil Que no se va a olvidar Un argentino no se puede olvidar de ese gol en su vida Brasil, decime qué se siente esa famosa canción Gauchito Bueno, vos que también sos un amante del básquet No estés un bloque de deporte, no solamente de fútbol ¿Qué tenés para decirme del gigante, del rey Lebron Jain Que con los Ángeles Lakers ganó otro anillo? Unas bestias Hay mucha gente comparando los juegos Porque a la gente le gusta comparar, viste O sea, la gente, no importa si sos uno de los mejores del mundo Pero a ti hay que comparar, a ver, sí, Michael Jordan Sí, Jordan fue un grande Lebron es un grande Curry es un grande O sea, son grandes jugadores No se pueden evaluar cada uno con sus virtudes O sea, igual, si te tengo que decir Para mí Jordan fue único Pero esta camada de jugadores que hay hoy en la NBA Son todos unos animales Unos animales, ¿no? Unas bestias Yo tengo la suerte de vivirlo de cerca Porque mi hijo juega al básquet En el Club Ciudad Que aprovechamos para mandarle un gran saludo Porque es el centenario Que fue el centenario hace unos días Del Club Ciudad de Buenos Aires Y bueno El básquet lo sigo bastante Y eso me... La verdad que... Y argentinos Me vienen así los jugadores argentinos Que tenemos jugadores De la generación dorada Los que están saliendo ahora O sea, Campazo Eso te iba a decir Parece que Campazo Hay grandes chances de pasar a la NBA Yo había leído una nota hace mucho Que la traba era más que nada económica Pero... Ganó todo el Real Madrid Creo que se está... Sí, ganó todo MVP Y lo quieren Lo que pasa es que, bueno Ponden ciertas cláusulas Que a veces impiden Él contó en una nota Que era... Siempre fue un base Tremendo Pero contó en una nota Que hace un tiempito Quizás hace unos años Empezó a hacer la dieta De Ginovili Y que eso le generó más energía Más velocidad Viste que Manu Tiene unos... Tiene un anillo Dos anillos Sí Que no es un anillo común Es un anillo que te va midiendo Todo Es una locura No Y cambió mucho La forma de entrenar Y todo como... Es otra cosa Ahora el jugador Y sí Esto La dieta Psicológicamente Trabajan mucho Esa parte Porque la verdad que O sea Tiene mucho el psicológico El juego Todos los juegos O sea Si vos no estás En positivo Es así No la metés Es así Auchito es así Sea fútbol Sea tenis Sea lo que sea Es todo también de la cabeza Así que bueno Y hablaste algo Vos encima Sos amigo del Peque El Peque Soy amigo del hermano Del Peque Bueno Tuvo un torneo Hermoso Pero bueno Lo agarró La bestia De Roland Garros Y hasta ahí Y hasta ahí Pero bueno Hizo un muy buen papel Después lo vi disfrutando Ahí Yo ahora Lo vi disfrutando En Euro Disney Y también Así que Es así Auchito es así Auchito Dejame Volver a decir un poquito Nos quieren dejar un mensaje Como todos los que están escuchando Al 5254 2353 Si quieren contestar La consigna diaria Métanse al Instagram Del programa Bebé Vivir viajando Me vas a contar Tu anécdota Auchito Yo tengo así como muchas Trita chica Que no estaba ¿Viste? No Igual Esto era en otra época No existía Ni tripapá ¿Cuántos años tenés? Auchito Mejor no lo decimos No lo decimos Pero un tipo que ha vivido todo Hemos trabajado juntos Con el gauchito En revistas Y así ya se está yendo Un ahorito y media Y pasa Pasa volando Bien, bien Ahí Robertito Acompañándonos Desde la casa Siempre pendiente De este programa Que arrancó Con un sueño Literal Arrancó Con un sueño Y hoy es una realidad Quisimos Viajar a través de la radio En épocas Donde no se puede viajar Quizás Transmitir a la gente Viajes Destinos Que se sientan un poco Que están en esos Lindos destinos Donde nosotros Entrevistamos gente Esa es la idea De vivir viajando a radio Baucho Y la verdad Que es una de las cosas Más maravillosas Que hay viajar Como abre la cabeza Como Probar comida También que me gusta la comida Que ahora en un ratito No vas a preparar Algo rico Mirá Mirá No le pongo mucho picante Porque sé que No sé si te lo van a gastar No me la van a un poquito Un poquito Pero hay que probar Yo soy de los que viajan A un lugar Y con el tiempo Empecé a aprender A comer comida local Porque yo iba A cualquier destino que voy Siempre era muy Comida norteamericana No soy de probar Gastronomía local Pero lo empecé a hacer El último año Por más que no me guste Algo local Gauchito hay que probar Te tenés que obligar Un poco a veces Y así es como descubrí Porque bueno También te pasa con los destinos Es así No voy a ir a este destino Porque vas y descubrís Maravilla Es así Gauchito Así que prepará la comida Porque vamos a la última Tanda comercial Y ya volvemos con más Vivir viajando radio Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Consejos de prevención De Acord Salud Con el fin De cuidarnos Entre todos Y controlar La expansión De coronavirus COVID-19 Acord Salud Te recuerda Los síntomas Más comunes Son fiebre Tos Y dolor De garganta En algunos casos Puede provocar Dificultad de respiratoria Más severa Y neumonía Requiriendo hospitalización Consejos de prevención De Acord Salud Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com Sigo adelante Siempre adelante Por el camino Que me va a llevar 13.31 horas Cauchito Un día hermoso De 20 grados 20 grados 2 Ya se vino la primavera Espero que esos días frescos Viste que Empezó la primavera Algunos días frescos Esperemos que Que ya No aparezca más Y ahora con Esta prueba De los vuelos Que van a hacer Quizás sirva Para también Empezar a mover el turismo Y que empecemos a viajar Que ahora se viene el clima Ideal Pero bueno Gauchito Tuvimos que cambiar Un poquito El cronograma De este programa De la mano De Mensajero Turístico El medio más reconocido De la industria turística Se viene nuestra columna Café con Gonzalo Que ya lo tenemos En línea Gonzalito Querido ¿Estás por ahí? Hola Ari ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Hola Gauchito ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Gonzalo querido Perdóname que tuvimos que correr ahí Pero siempre atento Y listo para Si hay que correr el horario Lo corremos Gonza Por favor Acá estoy ya Con el salvavidas puesto Para darles una mano Siempre que me necesiten Acá estoy Bien bien Gonzalito Bueno ¿Por qué no arrancás? Contame las noticias Más relevantes De estos últimos días Del sector Que tan tomamos Semana cargadita De noticias Ari Como bien remarcabas Sí Vuelven Los vuelos Micros Y trenes De larga distancia Mario Medoni Ministro de transporte De la nación Sí Hizo hacer el anuncio oficial En una conferencia de prensa En el aeroparque Metropolitano Jorge Newley De la ciudad De Buenos Aires Donde justamente Hizo Hizo este anuncio Puntual Aunque aclaró Que en esta primera etapa Los viajes Serán limitados Para los trabajadores Esenciales O para aquellas personas Que deban Trasladarse Por cuestiones De fuerza mayor Sí O por razones De salud En la presentación Estuvieron presentes Matías Lamen El ministro de turismo Y deportes De la nación Sabina Frederick Ministra de seguridad De la nación Y Paola Tamburelli Titular de la administración Nacional de aviación Civil Quienes coincidieron En que esta decisión Se tomó Por las mejoras Considerables De las condiciones De salud En el AMBA En las últimas semanas Aunque remarcaron Que es fundamental Cuidar la situación Epidemiológica De cada ciudad Bien Bien ¿Vos crees Gonza Que va a servir esto? ¿Vos crees que En el corto tiempo Se habilitará Para turismo? Mirá Ari Yo soy sincero Tanto con vos Como con todos Los oyentes Venimos De varias semanas Donde lamentablemente Las noticias No eran prósperas No eran las más esperadas Pero por lo menos Este es el inicio Es un avance Recuerdo la editorial Con la que arrancaste Del programa Y vos decías que Esto apenas es el comienzo Porque hay mucho Por hacer Sobre todo para que El sector pueda salir Cuanto antes De esa situación Crítica Que está atravesando Y sobre todo Para que De una buena vez Por todas El turismo De alguna manera Pueda Pueda verse beneficiado A partir de De todas estas Acciones Que te comentaba Tengamos en cuenta También que Que estos permisos Para la salida Y para la llegada De los transportes Que mencioné Van a estar sujetos A la decisión De cada gobernador Provincial Así como también La implementación De los protocolos Sanitarios Que deberán cumplir Todas las personas Que arriben A un lugar puntual Es decir Se van a Van a poder viajar Sí Pero algunas personas Puntuales O sea Por turismo Lamentablemente No se va a poder hacer Salvo algunas pruebas Puntuales Como la que comentó Anteriormente Gastón Burlón El secretario De turismo De Barilo Es así Gonza Justo ayer Estaba viendo En un canal De noticias El viceministro De turismo De Uruguay Remo Moncelio Comentando un poquito Lo que va a pasar ¿Qué tenés para decirme De nuestro País vecino Que es Uruguay Gonza Hay novedades En Uruguay Al parecer Se crearía Un pasaporte Sanitario Para argentinos Bien Los empresarios Del país vecino Propusieron medidas Para que los turistas Nacionales Puedan viajar Durante el verano Además Otro dato importante Se podría reducir La cuarentena A 48 horas En vez de los Tediosos 14 días Exactamente Exactamente Lamentablemente Uno dice Bueno Tengo algún síntoma Me duele la cabeza Pero para que te interrumpa Gonza Pero aparte El que se va Generalmente a Uruguay Se va 10 días 14 Quizás familias Se pueden ir un mes Que son los Los más Quizás La clase alta Pero digo Si vos te querés No sé 20 días A Uruguay Y tenés que hacer 14 de cuarentena Entonces ¿Quién paga Esos 14 días? ¿Me explico? No, no Totalmente Aparte imagínate Te vas de vacaciones Creés Estar un par de días Y tenés que estar 14 días Encerrado Lamentablemente Sin poder hacer nada De turismo Porque Obviamente No vas a exponer A nadie Exactamente Este dato puntual Hablando de Uruguay Que Por un lado Tenemos obviamente Esta propuesta Que hizo el Sector privado Pero también Hace pocas horas El ministro de turismo Germán Cardoso Habló precisamente Sobre la temporada De verano Y aclaró Que va a ser Complejo Recibir viajeros Tanto de Argentina Como de Brasil Por la gran cantidad De contagios Que se están Registrando Hay una realidad Parecería ser Que de a poquito En AMBA Estábamos Teniendo Digamos Un poquito De respiro Con los casos De coronavirus Pero hay que tener en cuenta También lo que pasa En el resto De las provincias Del territorio nacional En el sentido Es como que Por un lado El sector privado Opina de una manera Y el sector público Lógicamente de otra Bien Bien Es así Es así Qué rico café Nos tomamos Gonzá Cuando apareces vos Y nos contás Todas las novedades Del rubro Así en En poquito tiempo Está bueno Saber Hay provincias Que van a habilitar El turismo interno Yo creo que Lo que hablábamos De a poquito Tenemos que Empezar a viajar Porque creo que Si nos cuidamos Si nosotros Hacemos el mayor esfuerzo Me parece que Va todo de la mano ¿O no Gonzá? Tal cual Tal cual Ya que mencionabas Justamente Que hay provincias Que van a Habilitar Justamente El turismo interno Dejame contarte Que San Luis San Luis Es una de ellas El gobierno Provincial Anunció Que desde el lunes 19 de octubre Se va a reanudar La actividad Durante los fines De semana Y feriados Bien 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 Detallaron las autoridades Se habilitaron Alojamientos Para la actividad Turística Los viernes Los sábados Los domingos Y los feriados Para grupos Convivientes Con reserva previa Y en establecimientos Incriptos En el registro Provincial Y adheridos Al protocolo COVID-19 Por lo menos Una noticia Positiva más En este En este presente Que está atravesando La Argentina Entre apertura Por ahí Algunos Algunos rubros Puntuales Que van para atrás Es todo un ida y vuelta Das un paso Retrocedes dos La verdad Que es muy compleja La situación Pero bueno Por lo menos Ya hay algunas provincias Que están saliendo adelante Bien Gonza Muy lindo tu testimonio Nos querés contar Para cerrar Qué entrevistas Tienen en Mensajero Como todos los jueves Ari Gauchito Los invito Al ciclo semanal De entrevistas Que hacemos en Instagram Se llama Charlas de turismo Hoy precisamente Vamos a hablar Con Esteban Avilés El presidente De la agencia Córdoba Turismo Quien hablará Sobre el presente Que atraviesa la provincia En materia turística Y contará Algunas precisiones Algunas novedades En relación A las capacitaciones Que estuvieron dictando A lo largo De los últimos meses A lo largo De las últimas semanas Así que recuerden Recuerden sobre todo Los oyentes Que están invitados Para sumarse Hoy a las 17 Ingresen en Instagram Busquen El usuario Arroba Guión bajo Mensajero turístico Súmense en la transmisión En vivo Para ver y escuchar A Esteban Avilés El presidente De la agencia Córdoba Turismo Buenísimo Gonza Muchísimas gracias Nos vamos a encontrar La semana que viene Y nos tomamos Otro cafecito Gonza Vamos a ver Vamos a ver Esperemos que esté Robertito ¿Cómo? Esperemos que esté Robert Porque acá le quieren Serruchar el piso Gonza Esperemos Esperemos que sí Igual Cauchito La verdad Te pusiste la 10 Lo reemplazaste Bien Bien Estamos haciéndole esfuerzo Por suerte Por suerte Remo no está tanto En este estudio Pero estamos bien Gonza Gracias Gonzalito Nos vemos Nos estamos encontrando El jueves que hoy viene Con más noticias Turismo Por favor Ari Gracias a vos Pensé que ibas a jugar Santiago Solario Pero bueno Santiago Santiago Casi juega Santiago Pero bueno Ahí cayó el gauchito A último momento Qué grande Qué grande Les mando un abrazo Muchachos Gracias Abrazo Gonzalo Un abrazo Bueno gauchito Lindo testimonio De turismo Y vamos con otra canción A banda Histórica Cuando mi querido Operador Técnico Javi Martínez Este Vamos con Queen Este temón Que lo conoces ¿No? Sí Vamos Javi Técnico ¡Suscríbete al canal! 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 cauchito, yo fui varias veces y es verdad les encanta el picante. No, no, les encanta yo te digo que las veces que he estado allá tenía que bajar con pan con agua, con gaseosa con otras cosas también que no vamos a decir pero bueno, les gusta mucho el picante así que tenemos varios ingredientes que son mucho producto autóctono pero vas a encontrar el chile, el maíz, el frijol la flor de la calabaza el nopal que es un cactus tenés los gusanos el magüey que vamos a hablar de un plato los gusanos el magüey, y bueno hay hierbas características como el cilantro, que a mucha gente no le gusta a todo el mundo el cilantro, viste es verdad, sabés que yo soy uno por ejemplo, en algunos países a la salsa criolla le ponen cilantro a todos le ponen cilantro, si sabés que eso me parece que caga la salsa chicos, hay que ponerle en su justa medida o no Robertito, el cilantro, vos sos fanático del cilantro, no, no fanático pero inclusive vos sabés que bueno uno de los olores característicos que tienen las ciudades en el caso del Distrito Federal de México es el cilantro, como que en la calle está porque como hay mucha cocina bueno, en la calle, ¿no? en los chiringuitos que se cocinan tamales, que se cocinan tacos y como mucha de la comida y como bien está diciendo el gauchito lleva cilantro hay un olor que invade muchas veces en la ciudad hay olor a cilantro mirá cuando caminas por la calle así que sí, es invasivo pero no es rico le da un sabor un sabor diferente a las cosas totalmente 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 pero bueno la verdad es que es muy rica culturalmente y de sabor tanto que la cocina mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad hace muchos años ya mirá no es cosa de ahora sí pero bueno vamos a arrancar como siempre con el desayuno vamos por el principio me levanto me levanto en un hotel mexicano desayuno o en DF que tengo que ir a pasear pero necesito energía ¿qué desayuno? y unos huevos rancheros unos huevos rancheros son unos huevos estrellados o huevos fritos como le decimos nosotros montados sobre una tortilla de maíz bien eso está pasado por aceite y está bañado con una salsa roja con picante obviamente jitomate bien son muy populares en el Distrito Federal las vas a encontrar y bueno eso es algo típico es un desayuno típico huevos rancheros acompañados con café o con un jugo es un clásico en algunos lugares le van a agregar frijoles fritos o también podés llegar a encontrarlo con plata ¿no? los huevos rancheros sí doy fe de eso después otro clásico para el desayuno vieron que así arrancan despacito ¿no? con el picante temprano eso ¿cómo lo ves a Robertito ahí desayunando unos huevos rancheros picantes? Robert ¿te animás? me fui a tomar algo yo me acuerdo me acuerdo me acuerdo que en un viaje que comía vos comía en el hotel la comida mexicana sí y después iba como loco a buscar los centros de mesa las frutas y todo para bajar para bajar un poquito ¿no? es terrible es terrible la cultura allá fíjate que hasta los chiquitos sí hay golosinas con chile ¿no? ya de chiquitos ya los tienen es verdad eso es verdad los van amaestrando ¿no? claro después te podés te podés comer en el desayuno unos chilaquiles que son viste como compras vos los pedacitos de tortilla de maíz los triangulitos típicos los totopos como lo llaman ellos los nachos serían se bañan en salsa de chile roja o verde son las dos particularidades que tiene bien pero gauchito mirá esto mirá todos somos fanáticos del chavo del ocho ¿no? ¿está claro? y yo cada vez que veo porque los programas del chavo lo siguen pasando las famosas aguas de tamarindo viste que yo probé y no me gustó nada gaucho eso pero allá es muy famoso también muy conocido y sí el tamarindo en centroamérica está por todos lados y estas aguas que serían lo que nosotros conocemos como las aguas saborizadas claro sí pero tiene un gusto muy particular y sí no son para cualquiera no pero bueno siga gauchito siga por favor terminado con los chilaquiles que estos se pueden llevar huevos pechuga de pollo chorizo todo tipo de carnes y bueno son uno de los desayunos favoritos ¿no? bien bien ¿para dónde vamos después del desayuno? me voy a la playa un ratito y vuelvo para tener una rica comida un almuerzo no nutritivo pero algo potente gaucho ¿qué tenés para ofrecerme? algo no sé si tan potente sí depende cuántos te quieras comer vos pero viste que uno arranca con un taco y se termina comiendo cuatro más o menos no existe el comer un taco te comes uno son cuatro bueno el taco es el clásico el que nos gusta a todos una tortillita que puede ser de maíz también puede ser de trigo pero bueno el clásico es el taco al pastor eso va con una cervecita ¿no? eso va con una cervecita con un gajito de limón adentro Robertito Bosco en tantos viajes a México me imagino que una cervecita con un buen taquito te habrás degustado ¿no? sí señor y está que lo acompaña con un tequilita también ¿pero a qué hora Robert es eso? no hay horario no es mi caso 9 de la mañana incomprobable ¿no Robert? que no es tu caso más o menos más o menos no 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 pero lo hemos visto lo hemos visto incomprobable no ¿cómo le decís Javi eso a Roberto? ¿a vos te parece Robert? y si no como decías vos del chavo ¿no? el agua de tamarindo el agua de jamaica agua de jamaica esa es la que me había olvidado agua de jamaica sí 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 pero seguimos con los chilaquiles bueno no con los tacos con los tacos hablamos con los tacos que los tacos viste los rellenados bueno tenés los tacos al pastor que se acompañan generalmente con salsa con cebolla cilantro pero es carne de cerdo básicamente y después a los tacos le van poniendo de todo viste distintas carnes longaniza pollo o sea los tenés de distintas distintos siempre es siempre es un contenido cárnico envuelto en esa claro después le podés tirar lo que quieras le podés echar lo que quieras y el picante que quieras que ellos tienen viste hay como distintos grados picor también pero el más suave de ellos a nosotros nos aniquila sí no mata para ellos es suavecito bien después tenés los burritos que son primos hermanos digamos de los tacos que que lo que también es en realidad es lo mismo pero como enrollado y le incluyen frijoles fritos y y se cierra o sea es eso se cierran los extremos la la tortilla después es como un taco cerrado es un taco cerrado prácticamente sí calculo que si decimos esto en México nos van a tirar de todo pero bueno digamos que para nosotros sí después tenés guacamole que a quien no le gusta el guacamole que rica la palta que rica la palta con unos buenos nachitos ahí ¿no? es verdad sí el guacamole no sé si sabes pero México es uno de los principales productores de palta del mundo bien o sea que es medio lógico que se coma tanta palta allá y bueno esto es palta limón tomate un poco de chile para el que se lo banca cilantro y ahí lo acompañás con tacos quesadillas yo le pongo también a mis a mis nachos le meto palta a morir a morir bien gauchito guacamole después tenés unas quesadillas que son es una tortilla de maíz rellena con queso no tiene mucho secreto y después si te vamos te voy a decir unas recetas por ahí un poco que no que nosotros no estamos tan acostumbrados que podés comer un mole poblano ¿sabés lo que es el mole poblano? el mole poblano es una salsa de cacao que tiene sésamo nueces almendra tomate y chile obviamente picante esto generalmente se vierte sobre pavo o sobre otras pollo u otras carnes pero es una salsa así chocolatosa que es muy muy conocida en México vos sabés que esa salsa sí tuve la posibilidad de que nos sirvieron un pollito con esa salsa y se la saqué ¿podés creer? claro yo la veía la salsa tenía una pinta de ser riquísima a mí no me gustó que parecía chocolate chocolate claro por ahí te choques a la hora de comer chocolate en Puebla en la hermosa ciudad de Puebla ahí tuve la posibilidad tuve la oportunidad de sacarle esa salsa al pollo después tenés las clásicas las enchiladas también enchiladas las enchiladas que vienen verdes con una base de tomates verdes o las rojas que tienen tomate y mucho chile rojo pero bueno siempre se nos va el tiempo y los gusanos del mauey ¿oíste hablar de los gusanos del mauey? no el único gusano que conozco es el que está en el mezcal en la botella pero no estos se crían para comer y obviamente no es un plato barato no lo vas a encontrar en todos lados es un plato caro pero bueno las larvas se crían en las pencas del mauey que es un tipo de agave que el agave ya sabemos es lo que usan para hacer el tequila y vamos derecho a los postres rápido vas a tener clásicos que conocemos todos como el arroz con leche como los buñuelos podés encontrar churros también pero bueno yo te voy a hablar del flan de rompope ¿lo escuchaste hoy Robert? ¿es el del rompope? si, si me traje una vez una botella de rompope ¿te trajiste? bueno es como un licor de huevo ¿no? bueno con eso hacen un flan mira que no es originario de México pero se ha se ha desparramado tanto que digamos que ya es mexicano casi y para cerrar y hablando de tequila que lo mencioné así por favor por arriba y yo lo he comido acá ¿sabes qué? te voy a decir vamos a hablar de los plátanos flameados con tequila esto se los digo que yo lo he hecho acá porque me lo hizo una vez un amigo que ha viajado mucho por el mundo cuando terminas el asado pones las bananas arriba de las brasas que quedaron casi apagadas y se va a poner toda negra cuando se pone toda negra la diste vuelve de vuelta se pone toda negra la abrís un poquito de tequila lo prendes y ese es el postre del asado Robert después de ese postre nos vamos al boliche ¿no? una locura una locura banana con tequila habrá que probarlo Gauchito pero bueno no, no yo lo he probado lo garantizo doy fe bien, bien incomprobable pero bueno ahí pasó entonces esta columna Robert en cualquier momento nos vamos a comer comida mexicana entonces ya estamos llegando al final de este programa obviamente Gauchito agradecerte a vos por hacerme compañía en vivo el día de la fecha gracias Javi Martínez como siempre en la operación técnica Caio Davino y MF32 que apuestan empresarios argentinos que apuestan a este país Robertito y como siempre gracias a vos Robert por estar ahí acompañando esto Robert como siempre nos vemos la semana que viene ¿no? Sí, por supuesto y muy bien los felicito gran programa hoy muy bien muchas gracias Robertito este sillón está bien cuidado la semana próxima te espera aquí y bueno nos estamos encontrando entonces el jueves que viene para un nuevo programa de vivir viajando radio vivir viajando con tu corazón vivir viajando sé que un día vas a encontrar la senda misma que yo dejé desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios